¡Cometelo! Vuestro programa de cocina. Que oye, os adelanto, regalo para esta fiesta. Ahí tenemos el regalo perfecto. Regalamos gastronomía, regalamos despensa andaluza y regalamos buena receta. El libro de ¡Cometelo! Bueno, que yo me pongo a hablar del libro y se me va como decía para cumbrar. ¿He venido a hablar de mi libro? No, he venido a cocinar. Vamos a preparar unos calamares en escabeche casero. Un escabeche que vamos a hacer muy sencillo. No vale para calamares, para otros muchos alimentos, pero nosotros hay calamares y le vamos a poner unas hierbas aromáticas que nos vienen de un rincón que seguro que todos conocéis. Se llama Elegido y está en Almería. Las plantas aromáticas han sido una constante en el recetario de numerosas culturas y continúan presentes en nuestra cocina, teniendo incluso más auge en los últimos tiempos. Por ese motivo, hoy nos hemos trasladado hasta el municipio de Elegido, en la provincia de Almería, para conocer una empresa dedicada a la producción, confección y comercialización de estos productos. Soy Graciana Cien, soy gerente de la empresa Aromé. Esto surgió en el año 96 porque creíamos que era una buena alternativa empezar con hierbas aromáticas, con algo de flores comestibles, algunas miniverduras, y apostemos y aquí estamos funcionando todavía. En las fincas de producción tienen diferentes cultivos entre los que destacan, además de las hojas baby, las flores y las hortalizas, nuestras protagonistas de hoy, las aromáticas. Tenemos casi la gama entera, que es 20 enteras de variedades, vamos echando plantas para tener los 12 meses del año. Albahaca, cilantro, hierbabuena, melisa, tomillo o romero, aderezan y ensalzan el sabor de numerosas preparaciones culinarias. Hierbas aromáticas, que la base del uso de las hierbas aromáticas es que siempre sumen a la receta, nunca resten, es decir, tienen que aportarnos sabor, no camuflar sabores, no nos vale probar algo y que sepa solo albahaca, no, tiene que saber a lo que acompaña, una carne con un poquito de albahaca, un pescado con un poquito de albahaca, en este caso nosotros hoy, unos calamares con unas hierbas que enseguida vemos junto al resto de ingredientes. Y empezamos. Calamares limpios, naranjas, zanahorias, cebolla, dientes de ajo, utilizaremos laurel, eneldo seco, tomillo seco, un poco de arroz, vino blanco y perejil fresco. Y vamos a empezar con nuestro escabeche hoy de calamares, digo hoy porque el escabeche lo podemos hacer. Exactamente, quitamos los calamares y ponemos, por ejemplo, unos muslitos de pollo o unas pechugas de pavo y tenemos un escabeche de pavo o un escabeche de pollo. Exactamente igual, el escabeche nos vale para uno o para otro ingrediente. Bueno, pues vamos a empezar. Los calamares, quizás lo he hecho, fijaros, porque es verdad que uno compra, por ejemplo, el pescado y de repente dice, oye, lo tengo que comprar del día, qué pasa si quiero el pescado el domingo y no lo he comprado. Pues el escabeche es una receta que surge además, el origen del escabeche como método de conservación. Entonces eso nos permite que cocinamos los calamares hoy y dentro de tres días perfectamente, bien conservado, al frío y todo, tenemos, primero, para comerlo caliente si queremos, lo podemos calentar, pero es que también lo podemos cortar y hacemos una ensalada, por ejemplo, una ensalada con calamaritos. Y al fin y al cabo, nos da mucho juego el escabeche porque incluso las verduras del escabeche las podemos triturar y podemos hacer una salsita, podemos hacer una vinagreta, nos da muchísimo juego. Vamos a empezar, familias, que lo primero es esos trucos que nos gustan siempre deciros en cómetelo. Lo primero que vamos a hacer, por tanto, es, en lugar de hacer un escabeche normal, que un escabeche normal es poner las verduras, poner aceite, poner vinagre, poner vino blanco, poner condimentos, todo junto, se le da fuego y se hace. El sabor del calamar. Cocido no es el sabor del calamar a la plancha. A mí, ¡ay, si me lo llevo ya! Yo tengo la cabeza. Pues, a mí me gusta mucho más ese puntito que le da el sabor del calamar a la plancha. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es marcar los calamares. Marcarlo, ya sabéis, es sellarlo, dorarlo por fuera. Vamos a añadir aceitito, virgen extra que cubra la base un poquito. Ahí, y que se caliente bien. El calamar, vamos a secarlo. Es importante secarlo porque si no, si tiene un poquito de agua, al final no se marca, no se sella, no se dora, se acaba como cociendo. Vamos a coger un poco de papel para que esté bien seco. Y también, igual que es importante esto, es importante cuando lo añadimos no moverlo mucho. Una vez que lo echamos sobre el aceite caliente, lo dejamos tranquilamente que se dore, no lo empecéis a mover porque si lo vamos moviendo, lo único que conseguimos es que suelte agua y el agua al soltarla se mezcla con el aceite y se acaban cociendo. ¿Qué pasa? ¿Algo? No pasa nada tampoco, al fin y al cabo en el escabeche después se va a cocer, pero para que nos coja ese puntito que os decía de plancha. Importante también que el recipiente sea amplio. Si cogemos, por ejemplo, estos calamars y los ponemos en una sartén chiquitita, baja mucho la temperatura y al fin y al cabo al final también se acaban cociendo. Pero insisto, que no pasa nada malo. Vamos a dejar que se caliente bien el aceite, tiene que estar muy caliente. Y me voy preparando verduras. Yo las verduras que le suelo poner al escabeche por norma general es cebolla, zanahoria y ajo. En este caso vamos a poner unos seis dientes de ajo, bien de ajito, tres, cuatro, cinco y seis. Me tiene que, a ver, dos, cuatro, seis, eh, me he cogido uno más. Ahí está. Vamos a ir fileteando los dientes de ajo porque la verdura tal como la cortemos es como nos la vamos a encontrar. Importante, fijaros, no en absoluto significa que esté malo. Cuando cortáis ajos y veis que el germen está verde, como en este caso, lo único que nos dice es que este ajo lleva más tiempo. Es más viejo, es más viejo, pero está perfecto. Es más viejo que el que lo tiene blanco. ¿Por qué? Porque su germen, que es el centro, ese corazón, empieza a germinar. Hay quien dice que, bueno, que se le tiene que quitar para que no se repita, para que pierda fuerza. Bueno, hay muchas formas de conseguir que el ajo pierda fuerza. Hay, por ejemplo, quien lo blanquea, se cuece leche muchas veces. Al fin y al cabo, yo creo que la mejor forma para que no se repita es no poner mucho. En este caso, sí, vamos a ponerle bien bajito, que el escabeche sin ajo no tiene tanta gracia. Aquí, hemos fileteado seis dientes. Mira, aquí ha salido uno para que veáis la diferencia. Lo voy a poner en el cuchillo. Ahí lo tenéis en el cuchillo. Uno blanco, otro verde. Este es más joven y este es más viejo. Los dos están buenos, perfectamente. Tenemos el aceite calentito, maravilloso. Con mucho cuidado, cuidado. Hacemos así siempre hacia allá. Añado un calamar. Añado el otro. Si queréis que salpique poco, también lo que se puede hacer es que se enharina, se pasa por harina. Y así salpica menos. Pero vamos, teniendo cuidadito. Y este también lo vamos a poner. Ahí. Las colitas también las vamos a echar. Por ahí. Y dejamos que se vaya dorando. ¿Veis que no lo muevo? Estoy añadiendo y no estoy moviendo. Por favor, mucho cuidado en casa con los niños, con el aceite que puede salpicar. Mucho cuidado. Bueno, los niños y los mayores, tampoco, a ver si los mayores no pasa nada, también nos quemamos. Entonces tened cuidadito. Mientras se dora, que insisto, lo vamos a dejar ahí tranquilos sin moverlo, vamos a coger dos cebollas y las vamos a cortar en juliana. Lo que pasa es que voy a poner, voy a hacer después, o adelante, una guanición de arroz. Voy a dejar dos dientes de ajo y voy a dejar media cebollita, la voy a dejar para el arroz. Entonces vamos a filetear o a cortar en juliana una y media y aprovechamos. Así. Cortamos de forma generosa, no pasa nada porque después todo esto se va a cocer bien, bien cocidito y se termina ahí de cocinar en el escabeche. Cortamos aquí una. Los calamares, los chocos, los chipirones, cuando los tenemos de la misma familia, cuando los tenemos al fuego y empiezan a saltar, a crujir, es señal de que le podemos ir dando ya la vuelta si queremos. Ese ya, hay alguno que está saltando, pues él mismo nos avisa. Yo cuando cruje así, cuando salpica, es como que me está diciendo ¡Eh! Dame la vuelta. Pues vamos a darle la vuelta. No sé si lo escucháis bien desde casa. ¡Pla, pla! Se escucha ahí. Venga, vamos a darle la vuelta con mucho cuidado. Trabajamos además con los sentidos, entre ellos el olfato. Esto huele que no pierde bien. Le damos la vuelta, fijaros. Dorado. Doradito. No es lo mismo, como comprenderéis, el sabor ahora mismo de este calamar que si lo hubiéramos puesto directamente cocido o directamente sobre el escabeche. No es lo mismo el sabor del calamar ni el sabor del aceite que hay ahí abajo. Ese aceite ahora mismo tiene un sabor, sí, señor. cebolla, cebolla, ajo, venga, y vamos también, vamos a poner aquí en un lado con la zanahoria. Está saltando, lo dejamos, tranquilamente, que se dore bien y ahora la parto. Vamos a pelar las zanahorias. Además, tú no te vayas muy para allá, Amador, tú quédate por aquí a ver si va a saltar uno. ¡Pla! Cogemos, zanahoria, igual siempre, siempre, en todas las recetas, yo particularmente pelo las zanahorias siempre, en ninguna receta la dejo con piel. Solo hay una quizás que es cuando hago ensaladillas que la cuezo con la piel y después la pelo una vez que está cocida, pero el resto siempre peladita. ¿Y cómo la vamos a cortar? En rodajas o en medias rodajas, como resulte más cómodo. Hacemos así. Zanahoria pelada, pues venga, quito los bordes aquí, fuera, le damos la vuelta y quitamos las dos puntitas de un lado, el tallo y las puntitas. ¿Y vamos a cortarlas? Pues mira, la voy a cortar en rodajas ya que las tengo todas así en orden. Vamos cortando con cuidado, especial cuidado, estamos cortando cuatro de golpe y además que no le hemos puesto base. En casa si queréis, la cortáis por la mitad y que tenga base. Si tenéis problemas, pues cogeis y dividir y vencerás. Aquí, uy, está durita la zanahoria, qué alegría. Qué aperitivo más sano, además. Una zanahoria pelada, fresquita. Y ahora, tal cual voy a terminar con esta zanahoria, que están de maravilla, lo que hacemos, apartamos los calamares. ¡Uy, cómo huele eso! ¡Uy, cómo huele eso! Ole, ole y ole. Vámonos. Apartamos calamares, fijaros, qué calamares. Ole. Aquí, calamarito. El jugo que nos suelten en el plato lo aprovechamos, y ahora, rauro y veloz, rápido, en ese aceitito, vamos a apartar ya, apartar, perdón, a echar la cebolla, para adentro. Vamos a echar la cebolla, los ajos, los ingredientes que tenemos aquí. Venga, ajito, ¿veis ese pegadito que tiene eso ahora? Fijaros, no sé si lo apreciáis bien, este pegadito, bueno, bajo fuego, fuego medio, y echo la cebolla. Y veréis lo que pasa. La cebolla empieza a bajar la temperatura del aceite y hace que se agarradito. Ahora, prácticamente, solo con mover, en lugar de usar una pastilla de caldo, por ejemplo, tenemos ese sabor natural. Pongo ahí, voy moviendo, y fijaros, suave, estoy moviendo suave. Me está dando de mal, los ojitos, voy moviendo, y va, ¿veis? Se va despegando, va desapareciendo. ¿Y quién va cogiendo ese sabor? La cebolla, fijaros el color que nos va cogiendo. Tranquilamente, me estoy hasta emocionando, es un momento tan bonito. Añadimos la zanahoria, ahí, al igual que os decía, que en el escabeche, se suele dejar que se cueza la verdura, tranquilamente, con los líquidos, con el vino, con el aceite, con el vinagre, a mí también me gusta darle un pequeño rehogado antes, porque me emociono, como os decía, la cebolla, que te hace llorar. Me gusta darle un pequeño rehogado a la verdurita, para que coja también ese sabor de verdura rehogada, que desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, está más rico que el de la verdura cocida. calamares preparados, tenemos la verdura rehogándose, añado, a la one, a la two, a la three, tres hojitas de laurel, y dejamos que todo esto se rehogue tranquilamente, unos minutos. Nosotros vamos al repaso y seguimos con nuestros calamares en el escabeche, casero, no puede ser de otra forma. Secar bien los calamares limpios y dorarlos en una cacerola con un chorreón generoso de virgen extra, apartar y reservar. En el mismo aceite, comenzar a dorar seis dientes de ajo fileteados, junto con una cebolla y media cortada en juliana, las cuatro zanahorias cortadas en rodajas y tres hojas de laurel. Dejamos sofreír unos minutos. Continuamos en el término municipal de Elegido, en la provincia de Almería, donde estamos visitando una empresa especializada en hierbas frescas, tanto en aromáticas como hojas baby, así como en hortalizas. Nos ofrecen lo mejor de sus campos en diferentes formatos. Todos los días estamos recoleccionando, estamos envasando, porque normalmente estamos echando todos los días al mercado. Y luego los fines de semana, jueves, viernes, estamos haciendo siembra. Estas hierbas son la nota aromática y respetan el alimento realzando el sabor. Contienen, además, una alta proporción de sales minerales y de vitaminas cuando son frescas, por lo que, a sus esencias aromáticas, hay que sumarles importantes propiedades nutritivas e incluso terapéuticas. Para conservar las propiedades de la hierba, normalmente lo estamos haciendo en barquetas con plástico retrastilado. Hay diferentes tamaños, se hace en 20 gramos, se hace en 40 gramos y luego se hace en manojos de 100 gramos y bolsas de 125 y de 250. Las aromáticas forman parte de la cultura popular que no solo se preocupa de la calidad y el sabor, sino también de la dietética y la nutrición. Utilizarlas en su justa medida es un arte, elegir la que necesita cada plato una ciencia. Un arte y una ciencia. Bueno, vamos a ver, la ciencia para usar una hierba aromática, en alguna ocasión lo hemos comentado, es que no se identifique fácilmente. Cuando nosotros tenemos un escabeche lo probamos y decimos ¡guau! Esto sabe un montón a romero. Es que se nos ha ido la mano con el romero. La hierba aromática tiene que dar ese toquecito de ¿qué será lo que lleva esto? ¡Ay, si me suena! Eso es el puntito correcto de la hierba aromática. Vámonos. En lugar de ponerle más cantidad de vinagre o más cantidad de vino blanco a nuestro escabeche, yo lo ayudo con un poquito de naranja que le va muy bien. Así. Exprimimos. Voy a mover las verduras en un momentito antes de terminar de exprimir tres naranjas y le vamos a poner. Exprimimos. ¡Ay! ¡Ay! Un poquito más que me gusta aprovechar. ¡Ay! Y la pulpa también, ¿eh? Si veo que no tiene semillas también le añado la pulpa al escabeche. Movemos, fijaros, la verdurita. ¡Sí, señor! Esta verdurita ya no es verdura cocida, es verdura bien rehogada que nos aporta sabor y además un color diferente. Esa oscuridad a mí particularmente me gusta, sobre todo en esta época del año que buscamos colores que no sean tan vivos, buscamos colores así como marroncito de madera, de leña. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Exprimimos. ¡Nótese! Llamo la atención sobre cómo me voy inclinando cada vez más. En un momento de estos soy capaz de volcar y todo, ¿eh? Me voy inclinando, me voy inclinando y me estoy dando cuenta y digo, ¿Dónde vas? Vamos a intentar a ver si este último podemos imprimirlo sin que rebose con mucho cuidado. Ahí. Como no tiene semillas, ¿qué hacemos? Nos venimos y añadimos ahí va eso. Todo, ¿eh? si veo alguna semilla no tiene, zumo y pulpa. Maravilloso. Este es el regalo que nos da la naturaleza. Normalmente no añadimos la pulpa porque tiene semillas, en este caso no había ni una. Esto fuera, limpiamos y seguimos. Hemos echado naranja, zumo de naranja concretamente, pero vamos, también con la pulpa. Ahora vamos a añadir ya los sabores convencionales o ingredientes convencionales que forman un escabeche, un método de conservación maravilloso. Vamos a poner vinagre, vino blanco, aceite y después sabor. Bueno, pues empezamos. Aquí tenemos la verdura ya cogiendo sabor a naranja. Vamos a poner ahora, todo es fácil, ¿eh? Un cuarto, siempre un cuarto de vaso, de todo. Vamos a poner un cuarto de vaso, si veis, casi, aquí tenemos casi, casi medio, no vamos a poner, vamos a ponerlo, pero un cuarto. Vino blanco, vámonos, cuarto de vinagre, echamos un poquito más, ahí estaríamos más o menos, un cuarto de vinagre, teniendo en cuenta que le hemos puesto la naranja, que ya es ácido cítrico, esto es ácido acético, el ácido que tiene el vinagre, la acidez, el ácido acético y el de naranja, el cítrico. Y le vamos a poner, por supuesto, ahora aceite, pero importante, para el escabeche, como para cualquier receta, vamos a hablar de ponerle un buen virgen extra y en este caso, el mejor virgen extra o lo estepa. Y cuando digo el mejor, no lo dice Enrique, lo dice porque es el virgen extra con más premios nacionales e internacionales a la calidad. Cuidado, el más premiado y además, denominación de virgen estepa, la más exigente de España, por eso virgen extra o lo estepa es un virgen extra verdaderamente extraordinario. Fijaros, un cuarto, qué color. Añadimos. Lo ponemos por aquí. Bajo fuego, pongo fuego suave, del 1 al 9, lo tengo en un 5 ahora mismo. Y le voy a poner, además, fijaros, un poco que tengo aquí de tomillo, se lo podéis poner fresco o seco, tomillo aquí, le voy a poner un poquito de eneldo, que también podéis ponerlo fresco, el eneldo le va muy bien al pescado, un poquito de eneldo seco. Yo he optado por estas secas porque son más fáciles de encontrar, las tenemos todo el año. Un poquito de eneldo y ahora nos traemos los calamares, los vamos a poner encima, vertemos todo, con el caldito y todo. Ahí. Esto lo llevamos para allá. Repartimos calamares, le pongo sal y pimienta, vamos a ponerlos bien. Los tentáculos por aquí, que no se pisen unos a otros. Ahí lo tenemos. Pues cogemos temperatura, como os he dicho, media, ponemos los calamares, sal y pimienta, porque todavía no hemos puesto nada de sal, le pongo la sal por encima, que caiga el calamar y que nos caiga también al resto de la receta. Pimienta. Hay quien le pone, al escabeche, pimienta en grano como ingrediente fundamental. Yo prefiero molida porque después me da mucho coraje que tengo que andar apartando la pimienta, porque a mí no me gusta la pimienta en grano, la he embocado. Pues tal cual, lo único que requiere es tapadera y si podéis, aplastáis un poco así los calamares para que se sumerjan y se reen por dentro, como están huecos, que le entre escabeche por dentro. Hacemos así, tapamos y vamos a dejar cocer como unos 25 minutos. A mitad de cocción le damos la vuelta y ya tenemos hecho tan fácil como esto unos calamares en escabeche casero. Pero todavía nos queda la guarnición, un arroz simpático, curioso, fácil y, ¿he dicho rápido? Pues no lo he dicho, es rápido. Volvemos en dos minutos. Se están cociendo, importante, no levantéis la cacerola, la tapadera, cada dos por tres para ver cómo va, porque cada vez que la levantéis se evapora escabeche y lo que queremos es que todo ese vapor sea sabor que se quede adherido, que se quede pegado a nuestro elemento principal, que en este caso son los calamares. Lo vamos dejando ahí, lo moveremos solo una vez, lo destaparemos, le daremos la vuelta y lo tendremos a recordar unos 25-30 minutos y ya después dejaremos que se enfríe o no, porque se puede comer caliente, se puede comer frío, lo podemos dejar atemperar, como queráis. Vamos a hacer la guarnición que es muy fácil y además una guarnición muy socorrida. chorreón de virgen extra. Directamente, nos habíamos reservado unas verduras, poquito, que eran dos dientes de ajo y media cebolla, pues picamos, en este caso fileteamos los dos dientes de ajo y antes que el aceite se caliente mucho, los añado ya en el aceitito para que vayan aromatizando el aceite. Ponemos aquí, ahí, ¿veis? todavía no está el aceite hirviendo, hirviendo, no está caliente, pero ya el ajito empieza a dar sabor. Media cebolla, que igual, no la vamos a dejar muy grande, la queremos para el arroz, le damos unos cortecitos aquí y en el otro sentido y de esa forma cebollita picada. La añadimos y tener en cuenta que toda la verdura que voy a poner ahora mismo se va a cocer con el arroz. El arroz requiere unos 15 minutos de cocción, es decir, 15 minutos de cocción, el tiempo para que el escabeche y el arroz lleguen al mismo, en el mismo momento a la mesa. Como hemos picado, si veis, la cebolla pequeñita con el tiempo de cocción del arroz le vale también para estar bien cocinada. Añadimos. Vamos a rehogar un poco solo. Empiezo otra vez. ¡Ay, la cebolla! ¡Hoy estoy llorón! ¡Hoy estoy llorón! Añadimos un vaso de arroz. Lo agregamos aquí. Sofrimos un pelín el arroz también. Le damos aquí. Y ahora añadimos, echamos, vertemos, como queramos decirle. Como tengo el fuego fuerte, cuidado, tres partes, tres, de agua que de arroz. No normal es eso. hacemos un arroz por el doble. Cuando está fuego fuerte, fuerte, le vamos a poner tres. Una, sin miedo, además un arroz de guarnición que tampoco pasa nada. Dice, oye, a ver si se me va el punto un poco. Bueno, si en casa, vamos a hacerlo más fácil, siempre pensando en los que estáis, todos vosotros que estáis en casa, familia. Echar dos vasos, fuego fuerte, porque es verdad que a lo mejor la intensidad del fuego que tenemos en casa, uno es más fuerte, otro menos. Echamos dos, si queréis, en casa. Y si vais viendo, cuando 15 minutos de cocción tenga el arroz, si veis que le falta agüita, cuando le echáis un poquito más ya está, no pasa nada. Nosotros le ponemos tres sin miedo y le vamos a poner, además, perejil picado. Hermandad del burruñito, hacemos así un burruñito. Pasamos el cuchillo muy poquito, muy poquito, moviéndolo para que se pique el perejil así rápido. de una vez. Aquí. Como hemos añadido al agua, evidentemente, le vamos a poner perejil, sal y si queréis, un toque de pimienta también al arroz. Si queréis, si no os gusta mucho la pimienta, pues ya con la que lleva el escabeche es suficiente. Ponemos sal, sin miedo, sal, que no hay nada como un arrozoso, y pimienta. Y pimienta. Cogemos, vamos a hacer esta también, que está aquí, movemos, insisto, tiempo de cocción, 15 minutos. Ya lleva, ya ha pasado un minutito, pues lo dejamos 14 minutos y antes lo que voy a hacer es darle la vuelta ya, ahora sí, al calamar. Abrimos, fijaros que humito, ¡oh! Giramos, giramos, y veis lo que ocurre. Lo que tenía pegadito, este sofrito, ese agarradillo, se desprende, vuelven a estar blancos. ¿Por qué? Porque ese agarradillo se ha ido al caldo, al escabeche en sí. Lo dejamos 15 minutos, prácticamente ya como comento, 13, las dos cositas, y veis como queda nuestro plato y además lo vamos a presentar. Bajar el fuego a las verduras y verter el zumo de las naranjas. Un cuarto de vaso de vino blanco, un cuarto de vaso de vinagre y un cuarto de vaso de aceite de oliva virgen extra. Agregar tomillo y un poco de eneldo. Colocar los calamares encima, salpimentar, tapar y dejar cocinar a fuego medio durante unos 25 minutos. Por otro lado, dorar dos dientes de ajo con la media cebolla restante en una sartén con tres cucharadas de virgen extra. Incorporar el arroz, rehogar brevemente y cubrir con el triple de agua que de arroz. Añadir perejil picado, salpimentar, remover y dejar cocer 15 minutos hasta que el arroz esté en su punto. Bueno, bueno, vaya pinta buena que ha cogido el arroz. Arroz blanco con un poquito de ajo, perejil, cebolla. Apagamos ya todos los fuegos, apagamos el arroz, apagamos también a nuestro querido escabeche y venga, vamos a emplatar. Voy a poner, por ejemplo, arrocito que nos falte por aquí en el plato individual. Yo os confieso que soy un enamorado del arroz blanco. Me gustan el arroz muchísimo, pero es que el arroz blanco, o sea, yo comprendo a los japoneses que coman tanto arroz. Cuando dicen que los japoneses están todo el día comiendo arroz, yo también estaría todo el día comiendo arroz. Es que además en Andalucía se produce muchísimo arroz también. Vamos a apartar aquí. Vente conmigo, arrocito. Yo estuve trabajando en Portugal un año y medio, en una arrocería, y todos los días, sin excepción, todos los días. El almuerzo era arroz, todos los días. Y no me cansé. Enrique, es imposible. El arroz te permite, arroz de pescado, arroz de verdura, arroz de todos los tipos de carne, arroz con bacalao, yo qué sé, es que no te aburre, es que el arroz te da una versatilidad. Bueno, ponemos ahí, el arroz y vamos a emplatar. Voy a trabajar cómodo. Aquí, para que no se marque. Siempre recordad las tablas, nunca poner las cacerolas directamente en las tablas, sean de madera o sean de este material, como de plástico duro ese que tienen. Destapamos. ¡Guau! Toma, toma, toma. Vámonos. Vamos a poner, por ejemplo, un calamar, lo podemos poner entero o troceado, pero lo primero que voy a poner es, encima, aquí, del plato, verduritas. La cola del calamar, por aquí, la podemos poner. Vamos a coger verduritas, ¿eh? Fijaros cómo se ha quedado la zanahoria, qué color más bonito, la zanahoria, la cebolla. Esto por aquí también, el laurel no lo voy a poner. Ponemos así, bien de verduritas, y ponemos ahora el calamar. Con cuidado. Lo podéis filetear o lo ponéis entero, ¿eh? Yo creo que lo voy a poner entero. Me gusta así que se vea, que se vea lo que es la porción. Y ahora, esto, vamos a hacer hermandad del volquete, creo yo, que lo voy a poner ahí. Sí, 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 sí. Vamos a... Es que ya veis, cúmetelo sobre la marcha, ¿eh? Voy pensando muchas veces las cosas. Voy a apartar un momento los calamares porque voy a volcar el escabeche con mucho cuidado. Hacemos así, con mucho cuidado. Fijaros, todo eso es sabor. Vuelco. Vuelco, 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 vuelco. Ahí. ¡Qué bien huele! Aprovechamos bien. Aquí. Voy a aprovechar, ajito que nos queda aquí un poquito. Lo añadimos y ya repartimos. Verduritas. Esto que tengo aquí, una vez que habéis comido, por ejemplo, los calamares, habéis aprovechado ya el escabeche, no queréis más, eso, dejáis que se enfríe y directamente lo trituráis, si queréis, y tenéis una salsita como vinagreta para las ensaladas o para hacer un arroz. ¡Muy bien! ¡Qué maravilla! Ponemos aquí, el laurel, te dejo y tenemos terminado nuestro escabeche caserito, caserito. Lo normal, hay que insistir, hay que decirlo, lo normal no es tener el escabeche, sí, lo normal es ponerlo en un recipiente donde el calamar esté sumergido en el escabeche. Lo que pasa es que nosotros aquí lo presentamos porque es que no le va a dar tiempo a que se ponga malo el escabeche. Aquí no va a funcionar como método de conservación, aquí va a funcionar como receta de toda la vida. Perejilito y ahí tenemos nuestro calamar en escabeche, casero, total, con un poquito de zumo de naranja y de guarnición, ese arroz blanco de toda la vida pero como nos gustan cómetelo, ajito, perejil, un poquito de cebolla, en definitiva, recetas fáciles, sencillas, no pueden ser de otra forma y rápidas. Nos vemos el próximo día disfrutando de la cocina y despensa andaluza, que seáis muy felices, cuanto más mejor.